Reporte Agrícola Quincenal Márgenes ajustados para los cereales invernales en la nueva campaña. Se proyecta una disminución en la superficie debido al aumento de precios de los principales insumos. Las lluvias durante el mes de abril recargan los perfiles para los cultivos de fina. El importante aumento en el precio de los cereales invernales, más 37%, no llega a compensar el incremento de valor en los fertilizantes, disminuyendo la rentabilidad del uso de estos insumos respecto al ciclo pasado. Por otro lado, el herbicida más utilizado en la campaña fina, glisfosato, alcanza valores de 14 dólares por litro, representando un aumento del 180% con respecto a la campaña pasada. La condición del cultivo de soja es buena muy buena. El 80% se encuentra finalizando la madurez, mientras que el restante 20% fue cosechado. Se proyecta un rinde promedio de 2.600 kilogramos por hectárea para la región de estudio. La condición del cultivo de maíz es buena muy buena. El 85% se encuentra en madurez, mientras que el 15% restante ha sido cosechado en la zona norte principalmente. Los datos relevados durante los primeros 21 días de abril por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca contabilizaron un promedio de 60 milímetros. El pronóstico de precipitaciones al 29 de abril de 2022 indicaría lluvias en toda la región de influencia con máximos de 50 milímetros en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Este milimetraje permite la recarga del perfil de los suelos, generando condiciones hídricas óptimas previo al comienzo de la siembra. El pronóstico de granizo al 29 de abril de 2022 muestra una probabilidad de ocurrencia del 90% en toda el área. De concretarse, podría ocasionar daños en los cultivos de gruesa en pie. Power by Agro Infinito. Tecnología inteligente para tu campo. Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.